bueno te voy a mostrar cómo funciona esta plantilla para poder enviar un archivo adjunto por whatsapp lo primero que vas a hacer es ir a desactivar el antivirus que si tenés windows 10 lo vas a encontrar ahí abajo lo vas a desactivar poniendo protección, poniendo administrar y listo ahí desactivaste el antivirus y una vez que descomprimas el archivo que está en este vídeo que va a tener una clave que ya te la voy a dar apenas es el comienzo vas a encontrar dos archivos adentro uno va a ser por una versión de whatsapp web y la otra va a ser por una versión de whatsapp de escritorio con el primero que te voy a empezar a mostrar es el whatsapp de escritorio que lo voy a abrir y acá fíjate porque a veces aparece un cartelito amarillo acá arriba que te está avisando que se está bloqueando el archivo bueno no tienes que ponerle que se desbloquee y si tenés windows 11 lo que descubrí el otro día es que no te va a dejar activarlo desde ahí sino que vas a tener que ir a darle botón derecho propiedades al archivo y acá va a ver una opción que está recontra escondida que tenés que ponerle creo que dice habilitar o permitir o no sé qué cosa decida y le pones ahí y ya funciona bueno no sé por qué hace eso windows 11 pero se pasa por ahí de seguro entonces una vez que habilita este todo ya te queda listo la versión esta de whatsapp de escritorio para funcionar y acá hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta que esto capaz que te lo deje por acá como un recordatorio para que esta plantilla funcione sí o sí tenés que ir a tu whatsapp abierto ya que lo tenés por ahí abierto tenés que ir y hacerle un clic en el lugar donde se escribe o sea acá se escribe mira como te lo marco sí porque después me lo preguntan ahí en los comentarios ahí se escribe bueno ahí tiene que estar el cursor el palito está parpadeando tiene estar ahí si no no lo envía entonces lo marcas ahí y ahí va a funcionar esto entonces vos pones los números de teléfonos acá con el nombre de la persona y el mensaje que le querés dar a cada una de esas personas por eso dice que es personalizado porque le puede dar un mensaje a cada una de las personas que vas poniendo en esta lista y acá presionas para ir a elegir el archivo adjunto a ver yo voy a elegir algún archivo adjunto que tenga que sea no sea tan pesado porque si no me lleva el whatsapp de porquería ahí lo pongo acá tenés para tildar si vos tenés si estás utilizando una cuenta de whatsapp de empresa esa que es paga y por qué hago esta diferencia porque en las cuentas de whatsapp de empresa también lo vi el otro día el lugar para llegar a juntar es distinto hay como más opciones y no no funciona igual antes de si es una cuenta de empresa tenés que marcar ahí entonces fíjate que yo tengo acá teléfonos cargados que no se están viendo ahora porque los tengo ocultos para el vídeo pero tengo un par de teléfonos ya elegí el archivo adjunto así que le voy a poner a enviar acá me avisa le pongo aceptar y ahí va mensaje 1 lo envía ahora va a buscar el archivo lo pone quiero al mensaje 2 lo envía y va a buscar el archivo acá me lo estoy enviando a mí mismo ahí lo mando y ahí vuelve el archivo cuando termine vuelve el archivo y listo y fíjate que acá se limpio la caja de el archivo adjunto bueno esa es la versión de prueba funcionando para lo que sería el whatsapp de escritorio y ahora te voy a mostrar la versión funcionando pero para whatsapp web y el whatsapp web es el whatsapp que se abre por el google chrome por ejemplo por algún navegador de internet y es un envío de mensajes de mediante esa plataforma lo que pasa que el envío mente esa plataforma es un poco más lento porque todo lo que se carga por navegador de internet tarda más en cargarse pero es más lento pero es más seguro a la vez ustedes saben que el whatsapp de escritorio por ahí anda mal para estas cosas masivas pero lo solucione con el whatsapp web acá también tengo cargado números de teléfonos que yo lo estoy ocultando para que no se vean y este tipo de archivo tiene más cosas para elegir como es más lento acá tiene seleccionados 7 segundos de demora si es decir entre envío y envío se esperan 7 segundos acá tienen la posibilidad de elegir que se muestre el nombre cuando se manda el mensaje se manda con el nombre de el que está acá por ejemplo david y el mensaje que ponen acá como muestra que esta opción si quitan esto solamente se manda el mensaje y acá tenemos la posibilidad de que se vayan cerrando las pestañas porque una de las cosas que tiene goza web es que cada vez que ustedes mandan un mensaje a ese mensaje lo mandan una pestaña nueva y eso por ahí jode un poco y volvele entre la computadora imagínense que mandan 100 mensajes son 100 pestañas abiertas entonces acá tiene la posibilidad de cerrar pero por ahí cerrar las pestañas hacen que el sistema se trabe porque si lo vamos cerrando whatsapp va pidiendo confirmación pregunta si queremos cerrar la pestaña y eso por ahí a veces traba el mensaje entonces yo que les aconsejo no pongamos cerrar pestañas no le pongan eso y manden lotes de por ejemplo no sé 20 mensajes o 50 mensajes que se abran 50 pestañas que se envíen los mensajes y después ustedes lo borran esos números que están acá y vuelven a poner números nuevos y sería más o menos así acá voy a hacer una prueba voy a elegir el mismo archivo adjunto acá está el botón no tengo el costado y elegir este un archivo de texto que tengo y se lo voy a enviar a las dos personas que tengo cargado en este lugar si acá está puesto que no mande el nombre con el mensaje se va a mandar mensaje 1 mensaje 2 le voy a poner a enviar y van a ver que se va a abrir whatsapp web que obviamente ya tiene que estar abierto hay una cosita antes que lo envié esto el whatsapp web no funciona para los que tengan whatsapp de empresa y porque para la versión de whatsapp de la empresa el whatsapp web no funciona no es el mismo van a ver que cuando lo pongan le va a pedir que escane de nuevo es como que no lo toma cuando te muestro acá le pongo a enviar demora siete segundos hasta que abre ves ahí lo carga cambia los segundos y tu internet lento porque si no va a demorar una banda fíjate que ahí va haciendo el adjunto si eligiendo todo el kilombo que tengo en el escritorio lo puso ahí ahí va el segundo contacto que soy yo va a escribir el segundo mensaje que decía mensaje 2 en una pestaña nueva se hubiera marcado la opción de que la cierre la estaría cerrando ahora ahí va segundo listo lo venga cuando termine esto vuelve a la planilla de nuevo no te déjalo ahí hasta que termine porque tiene que volver al plan y ya está y listo y esa es la versión de lo que sería whatsapp web te recomiendo que pruebe las dos versiones para ver cuál te está funcionando y obviamente acá mete el número de teléfono tuyo de algún conocido para ir probando la planilla bueno yo para ir terminando me colgué pero la clave que tiene la plantilla que vas a descargar con el envío va a ser 4 5 6 1 2 3 descargarla descomprimirla ponerle esa clave que tiene que funcionar y si la plantilla te está sirviendo lo que yo te voy a pedir es que te suscribas que le cuentes a un amigo y que si tenés ganada es una donación para que yo pueda seguir comprando equipamiento y pueda seguir grabando vídeos para ayudar a la comunidad si quieres ver otra versión de las plantillas está que hago de envío masivo agarra youtube con edad y toscano pone plantilla o pone whatsapp últimamente estoy haciendo muchos destruidos cosas que quedaba ahí como primero y fíjate que hay un video y todavía tiene el fondo rosa que permite el envío de una tarjeta yo acá lo tengo mira este que tengo acá este archivo o escribir su mensaje tiene otra pestaña para que diseñes tu tarjeta y después se le envía un mensaje a la gente que pones acá en los contactos con el texto que escribís acá y con la imagen que pones acá con este archivo ya está corregido está funcionando funciona para el whatsapp de escritorio y también hay una versión para lo que se haría whatsapp web han de verlo el vídeo te voy a dejarla en la descripción por ahí te voy a dejar el enlace para que pueda acceder porque está bueno también esta plantilla así que bueno si la plantilla y el vídeo te ha servido dale like suscríbete hacerte todo eso que se hace en youtube y te espero en otro vídeo